En este vídeo te traemos dos nuevos airdrops dentro del ecosistema de Solana, la verdad que muy interesantes. El primero de ellos es básicamente para recuperar comisiones que hayamos gastado utilizando la red de Solana en distintos protocolos. Nos van a pagar directamente SOL a nuestra billetera. Y el segundo de ellos también es un airdrop en el cual, en función de los tokens que hayamos tenido en nuestra wallet, nos van a pagar cierta memecoin, cierta cantidad de memecoin. Llegamos unas semanas sin realizar vídeos, hemos vuelto a nuestro estudio, la verdad que teníamos muchas ganas de empezar a compartir nuevo contenido. Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, antes de pasar a ver los airdrops que tenemos en Solana, me gustaría compartir esta promoción gracias a nuestros amigos colaboradores de CoinEx. CoinEx es un exchange ubicado en Hong Kong y lo más destacable de este exchange es que no te va a pedir KIC para utilizarlo. Es decir, no te va a pedir tus datos personales, por lo cual vas a poder operar sin ningún tipo de identificación. Esto es muy, muy importante en el mundo de Bitcoin y criptomonedas y especialmente también en los tiempos que corren, en los cuales la privacidad y el anonimato deberían ser dos factores muy importantes que deberías tener en cuenta a la hora de utilizar cualquier exchange. Por lo tanto, vas a poder utilizar este exchange y además te vas a llevar 100 dólares para iniciantes de forma totalmente gratis. Estos 100 dólares no es dinero como tal, es más bien cupones de reembolso para utilizar el exchange. Es decir, las comisiones que te cobra el exchange, que esto lo hacen todos los exchanges, te las vas a poder deducir gracias a estos 100 dólares que te van a regalar por cumplir estas tres simples tareas. La primera de ellas es registrarte con nuestro link que tienes abajo en la descripción del vídeo y a continuación realizar un depósito de mínimo 40 dólares. Este depósito puede ser en cualquier criptomoneda, en la criptomoneda que tú prefieras y esté soportada por el exchange, evidentemente. Por realizar este primer depósito de 40 dólares o más, te van a dar 10 dólares en cupón de reembolso. A continuación tenemos la tarea número 2, en la cual te van a dar 30 dólares en cupón de reembolso y para poder llevártela debes cumplir con un mínimo de volumen de 150 USDT en volumen de spot, en operación al contado. A continuación, la tarea número 3, para que nos den los 60 dólares en cupón de reembolso, debemos llegar a un mínimo de 2.100 dólares en futuros. Esto es muy fácil de conseguir ya que realmente en futuros te puedes apalancar hasta por 100 o por 150 y puedes alcanzar estas cifras de forma muy sencilla con muy poco capital. En los próximos días vamos a subir un vídeo completo acerca de CoinEx explicándote cómo funciona desde el paso más básico hasta el paso más avanzado para que puedas aprovechar al máximo todas las opciones que nos ofrecen, ya que realmente tenemos, por ejemplo, aquí dentro de la sección de promoción, estación de Airdrop, tenemos también CoinEx Dips, disfrute de descuentos exclusivos y también tenemos el Trade Board, ¿vale? Tenemos un mogollón de opciones con promociones y con todo tipo de megapremios para llevarnos criptomonedas totalmente gratis. Considero que es un exchange que deberías tener cuenta porque nos ofrece un montón de opciones muy interesantes y especialmente y sobre todo la que más tendría en cuenta es la de que no te va a pedir ningún tipo de CAIC. Así que bien, pasemos ya a la primera de las plataformas que tenemos para ganar Sol totalmente gratis. En este caso se llama Sol Incinerator, ¿vale? Básicamente es una incineradora de Sol con el cual podemos recuperar pequeñas fracciones de Sol en función de los tokens que tengamos, las transacciones que hayamos hecho e incluso también lo podemos hacer con los NFTs scams que tengamos en nuestra billetera. Seguro que tienes más de un NFT en tu billetera que está únicamente orientado a robar todos tus fondos. Si interactúas con él, lo más probable es que acabe fundiéndote todos los Sols o todos los tokens que tengas dentro de tu billetera. Esto es una putada, pero es una de las desventajas o ventajas o desventajas que tiene el mundo de blockchain, ¿no? Cualquier persona podría crear un contrato malicioso haciéndote creer que si interactúas con este NFT, ahora lo veremos, pues te vas a llevar un airdrop, te vas a llevar dinero gratis, etcétera, pero en realidad lo único que te vas a llevar es un escamazo brutal porque van a vaciar completamente tu billetera. Bien, aquí tenemos las preguntas frecuentes de la página web de Sol Incinerator, ¿vale? Básicamente nos dice que todas las cuentas de Solana requieren una pequeña tarifa de almacenamiento para abrirlas. Por lo tanto, al quemar un token podemos cerrar esta cuenta y reclamar la tarifa de almacenamiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si lo hacemos con uno de estos NFTs, no tiene por qué ser escam, podría ser un NFT que compraste en cualquier momento, que es válido y lo que van a hacer es, al quemarlo, darte una pequeña cantidad de Solana. Evidentemente no te vas a hacer rico, pero si tienes muchos de estos NFTs, escam y demás, pues puede que te lleves una pequeña recompensa en Solana. Esto también cabe recordar que este proyecto podría ser también un escam y podría tener cualquier tipo de problema, incluso sin ser escam, podría tener cualquier tipo de problema en el código y podría acabar también repercutiendo en problemas para los usuarios que lo utilicemos. No estamos 100% seguros. He visto información de gente que lo utiliza y parece que todo va bien. Tenemos también por aquí, por ejemplo, su Twitter oficial, en el cual tienen 13.300 seguidores. Tienes aquí mucha más información. Como podemos ver, están relativamente activos, publicando y compartiendo información. Por lo tanto, el último que tenemos aquí es del 30 de junio, hace aproximadamente una semana más o menos, un poquito menos, y tenemos mucha info. Por lo tanto, esto es un indicador bueno. Aquí tenemos también su canal de YouTube oficial, en el cual únicamente tienen un vídeo. El vídeo no es de mucha calidad. Básicamente te explican cómo funciona y cómo puedes limpiar tu billetera de este tipo de transacciones, de NFTs y de tokens, pues al final que no quieras o historias parecidas. Como te digo, este canal de YouTube únicamente tiene este vídeo, está para explicarte cómo funciona. Y aunque he estado buscando otros creadores de contenido que hablen del tema, no explican cómo funciona, pero no explican de dónde viene este sol que te van a pagar. Por lo que entiendo, dentro de su propia página web, es que al crear estos tokens, estos NFTs o estos contratos, están gastando una pequeña comisión o una pequeña cantidad de solana, la cual te van a devolver en este momento. No estoy 100% seguro, pero creo que viene de aquí. Aquí nos dice también cuánto podemos recuperar de cada quema. Tienes aquí toda la información de preguntas frecuentes. Realmente hay un montón de info. Pero si tú tienes más información al respecto, especialmente de esta primera pregunta, de dónde viene el sol requerido, ya que únicamente nos responden con esta frase que hemos leído hace un segundo, pues bueno, creo que podrían tener un poco más de información. Yo a nivel tan técnico, sinceramente, no lo sé, pero por eso. Si puedes complementar esta información, te agradezco mucho que la dejes abajo en la caja de comentarios. En cualquier caso, tienes también su Discord oficial. Aquí tenemos el Discord en el cual podemos interactuar con ellos y demás. Tienen 13.000 personas. Vamos a aceptar la invitación. Vamos a ver si nos deja entrar. Y aquí dentro también podrías ver más información. Podrías hablar con los desarrolladores, con otros miembros de la comunidad y demás. Bueno, esto ya lo sabemos. Al igual que nosotros, por ejemplo, tenemos también nuestro canal y grupo de Telegram en el cual te animo a que te pases porque por ahí vamos compartiendo mucha información antes de realizar los vídeos. Pues ahí vas a tener muchas oportunidades. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Entras, verificas y en el momento que verifiques, pues ya podrás entrar a los diferentes subcanales para empezar a hablar con la gente y cualquier duda que tengas, pues la vas a poder resolver. Pero bien, volvamos para atrás y vamos a conectar la billetera para ver cómo funciona. Podemos conectar también Metamask, aunque ahora mismo no lo voy a hacer. Creo que ya están interconectadas, tanto la Ethereum Virtual Machine con Solana. Por lo tanto, esto es un avance bastante guay. Pero bueno, en este caso, para probarlo, vamos a conectar esta que tenemos aquí, Solflare. Vamos a conectarnos, ¿vale? Y aquí tenemos ya los NFTs que tenemos en nuestra billetera. ¿Ves? Estos son los NFT Scam que hemos comentado anteriormente. Vamos a ver si se ha conectado la billetera que queríamos conectar, ya que aquí tengo, por ejemplo, la de Phantom y tenemos otras. Pero bueno, en este caso yo quería conectar esta. Podríamos hacerlo con los NFTs, ¿vale? Está cargándolos. Entonces, primero tiene que cargarlos para ver qué tiene dentro de la billetera. En el momento que lo tengamos cargado, pues podremos ver cuáles queremos quemar o cuáles no. Porque a lo mejor solamente queremos quemar los que sean Scam y los que realmente hayamos comprado o tengamos algún tipo de utilidad con ellos, pues quizá no los queremos quemar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí vamos a esperar un poco a que acabe de cargar. Pero aquí tendríamos también las fichas, ¿vale? Que son los tokens, ¿vale? Tokens que tenemos en nuestra billetera y demás. Por ejemplo, tenemos aquí un poco de Blaze. Tenemos por aquí Futuro. Esto creo que también es como un Scam. No sé exactamente ahora muy bien qué es. Creo que voy a quitar el traductor. Va a ser más interesante que nos lo muestre en el idioma original, que es el inglés, ¿vale? Ya que de esta forma nos va a confundir un poco menos. Si tuviéramos dominios, también está procesando. Pero bueno, en nuestro caso, en esta billetera no tenemos ninguno. Y aquí también podemos limpiar la billetera, ¿vale? Nos explica todo cómo funciona. Tenemos por aquí también el LP. Si tuviéramos también posiciones en LP, que en esta billetera no tengo. Y también tenemos por aquí Desconocido, ¿vale? En este caso vamos a ir directamente a los NFTs. Vamos a ver. Nos dice que nos encontraron NFTs en CNFT, ¿vale? Es aquí donde sí encontramos estos que en realidad son NFTs, ¿vale? Que son Scams que tenemos aquí directamente. Nos dicen que sí, que es un lanzamiento aéreo. Es un airdrop de Júpiter y demás. Pero como muchos de vosotros ya sabréis, pues estos son super Scams. Igual que esto de WEN. WEN, sí recibimos este airdrop de WEN, pero lo recibimos directamente. O sea, no tuvimos que canjear ningún tipo de NFT. Que esto, como digo, es lo que te va a vaciar tu billetera si interactúas con ellos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decirle que sí, ¿vale? Queremos seleccionar todas estas NFTs. Aquí a la derecha no sé muy bien qué ocurre. Que no nos aparece la cantidad de Solana que nos van a dar. Pero es aquí donde generalmente deberías de ver la cantidad que te van a dar por quemarlos, ¿vale? Tenemos todos seleccionados, son un total de 23, sí, aquí están los artículos seleccionados 23. Pero no sé por qué no nos está dando esta cantidad. En cambio, si nos vamos, vamos a decirle que queremos salir. Pero si nos vamos a LP, no, a limpiar, ¿vale? Y seleccionamos nuestra billetera, ¿vale? Vamos a limpiar todos los ítems, lo que hemos visto anteriormente. En este caso sí que nos estaría dando esta cantidad, ¿vale? No es una gran cantidad de dinero. Aunque lo podríamos también cambiar por otro token. No, no nos deja cambiar de token. Pero generalmente si fuera más cantidad sí que nos dejaría cambiar de divisa. Y en lugar de recibirlo en Solana, pues podríamos recibirlo en cualquier otro token que esté dentro de la blockchain de Solana. Independientemente, tenemos aquí las dos cuentas de esta billetera, ¿vale? Y vamos a confirmar esta limpieza, ¿vale? Nos va a decir el proceso no se puede revertir, ¿vale? Nos da aquí toda la información. Aquí tenemos lo que tenemos que pagar, que es prácticamente nada, ¿vale? Y vamos a decirle que queremos confirmarlo. Y es hora de quemar. Debemos de confirmar desde nuestra transacción, en realidad, la cantidad que nos están dando son 51 céntimos de dólar, ¿vale? Que no está mal. Estas dos limpiezas, por lo visto, parece que las van a hacer directamente desde Solanium y también desde Júpiter, ¿vale? Aquí nos lo explica exactamente desde dónde vienen estas transacciones y el dinero que nos van a devolver, ¿vale? Por lo tanto, le damos a probar y listo. Tenemos que esperar un momento a que se confirme la transacción y ya lo tendremos, ¿vale? En este caso ya lo tenemos, ¿vale? Nos han dado esta cantidad. Antes teníamos esta cantidad de Solana, que teníamos muy poco, porque esta billetera es como de pruebas que teníamos aquí. Y a continuación, una vez realizado, pues tenemos esta cantidad. Son 50 céntimos, como he dicho, no es nada de dinero, pero en cualquier caso es una billetera en la cual tampoco teníamos mucha actividad. Por lo tanto, es algo que nos han regalado prácticamente el cielo. Aquí viene ya un poco el tema de fiarse o no fiarse de esta plataforma con billeteras con las cuales tengamos fondos. Por ejemplo, tengo una billetera en la cual tengo unos 30 Solanas, pues evidentemente quizá antes de pasar esta billetera por ahí debería retirar todos los fondos que tenga ahí para no liarla y no cagarla, porque podrías tener un susto muy considerable y podrían llevarte, o sea, podrías perder mucho dinero. Pasar todo eso Solana o todo el valor que tengas a otra billetera en la cual crees nueva, se quede de forma segura y una vez realices estas acciones, pues ya la limpias, por así decirlo. Lo pasas por aquí, lo limpias y lo que te den de Solana, pues también lo retiras para evitar riesgos. Y de esta forma, pues bueno, te vas a llevar una cantidad. Quizá lo hago con estas billeteras que te digo, tengo una que tengo un montón de Solanas, pero luego tengo otras con las cuales he interactuado bastante. De hecho, con esas billeteras hemos recibido otros airdrops y es ahí donde hay muchas interacciones y es aquí también donde nos van a devolver este gas y donde nos van a devolver quemar los NFTs, scams que estábamos comentando y demás. No sé muy bien aquí por qué los CNFT no me los estás seleccionando con una cantidad, con una cantidad de Solana, no entiendo muy bien por qué no me da algo de dinero, pero bueno, en cualquier caso, por lo que he visto en otros vídeos y demás, pues la gente sí estaba recibiendo este dinero. Quizás también tiene que estar a lo mejor en la opción de NFT, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso te animo a que lo pruebes y sobre todo también que vayas con mucho cuidado. El siguiente airdrop que te traemos es el de Holdium, en el cual nos van a dar también criptomonedas gratis únicamente por registrar nuestra billetera. En este caso es bastante, bastante sencillito de participar. Como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo, simplemente debemos conectarnos con nuestra wallet. En este caso ya me aparece directamente Solflare porque es la única que tengo inicializada ahora mismo en el navegador, pero si tienes Phantom o si tienes cualquier otra compatible con Solana, pues te va a aparecer para que selecciones la que tú prefieras. Vamos a darle a conectar Solflare y le damos a conectar. A continuación ya la tenemos registrada, vamos a darle al botón de registrarla, básicamente tenemos que aprobar esta transacción y aquí ocurre una vez más lo mismo. Estamos aprobando transacciones con nuestra billetera, por lo tanto mucho cuidado siempre con esto. En este caso también tenemos la sección de puntos, todavía quedan 7 días y 12 horas para poder participar en este airdrop. Podríamos registrar más wallets y también tenemos aquí nuestro enlace de afiliación. El cual te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo si te registras con nuestro enlace, pues es algo que te voy a agradecer muchísimo, ya que de esta forma estarás ayudando a que nosotros sigamos creando más contenido para compartirlo con toda la comunidad. Como te digo, podríamos registrar más wallets. Tenemos aquí la pestaña para añadir más wallets y de esta forma recibiríamos más puntos. Para ver más información al respecto, tenemos aquí arriba que es Holdium y lo hemos abierto en una nueva ventana y nos dice que es un token exclusivo para holders. Tenemos aquí toda la información, tenemos el Holdium, el Genesis, nos dice que es una ficha o un token diseñado exclusivamente para los holders acérrimos del ecosistema de Solana. Aquellos con manos de diamante, convicciones inquebrantables y las verdaderas manos de diamante están en esto a largo plazo. Son los héroes anónimos del ecosistema y nunca sudan ante reducciones del 90%. Me hace mucha gracia el texto este, sinceramente, porque es como está escribiendo cómo puedes hacer ser un héroe perdiendo muchísimo dinero aguantando hasta un menos 90% de caídas. O sea, me parece alucinante, pero bueno, en cualquier caso, lo que queremos hacer con este airdrop es conseguir tokens gratis, ya que si hemos tenido básicamente tokens como los que aparecen por aquí, son meme coins especialmente, pues nos van a dar un porcentaje. Aquí tenemos la ponderación y en función de la cantidad de tokens que hayamos tenido, como por ejemplo de WEN o de cualquier otra meme coin, hay un montón. Ahora mismo está traducido y quizá está alterando un poco el significado del nombre, pero en cualquier caso nos van a dar una porción o una ponderación proporcional a la cantidad que nosotros tengamos. Nos dice que se distribuirán a los poseedores actuales y anteriores de la lista preseleccionada de monedas meme. La distribución será proporcional a la cantidad de monedas de meme retenidas y al tiempo que han estado retenidas, muy importante. Cuantas más monedas meme tengas y cuantas más tiempo las tengas, pues más volume recibirás. Solo las billeteras registradas antes del 12 de julio, por eso todavía quedan 7 días para poder participar, si no me equivoco, 7-8 días más o menos, sean elegibles para este lanzamiento aéreo, para este airdrop. El registro de las wallets se abrirá el 26 de junio y se cerrará el 12. La lista preseleccionada de monedas meme para determinar la elegibilidad se anunciará el día 26 de junio en nuestra cuenta de Twitter, pero básicamente es esta que tenemos aquí. Tenemos por aquí también abierto el Twitter, te recomiendo que lo sigas, porque por aquí vas a tener cualquier tipo de actualización, cualquier novedad, etc. Siempre es muy importante seguir a los proyectos en sus cuentas oficiales. También nos dice que tenemos un best thing y un airdrop de adquisición de derechos y lanzamiento aéreo. La asignación del lanzamiento aéreo del airdrop de Holdium se otorgará durante 18 meses. Van a ir repartiendo proporcionalmente a la cantidad que tengamos durante 18 meses. No nos lo van a dar todo de una, porque con esto evidentemente también evitan que la gente haga ventas masivas y el precio del token evidentemente se venga abajo. En cualquier caso, es bastante sencillo participar, únicamente debemos registrar nuestra billetera y de momento no tenemos mucha más información. Bueno, tienes toda esta información que estamos viendo aquí, pero no tiene mucha más historia. Tenemos aquí también la tabla de clasificaciones, en la cual podemos entrar y podemos ver nuestro ranking en esta tabla y también cómo están los rankings de las personas que más puntos tienen y demás. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el número 1 tiene esta cantidad de puntos, que son una burrada, y tiene 8 billeteras conectadas. Podríamos linkar, investigar sus billeteras y demás. En cualquier caso, es bastante sencillito participar. Te dejamos nuestro link de aplicación abajo en la descripción del vídeo. Con esto nos vas a estar ayudando muchísimo a ganar puntos extra. Y con esto también nos llevaremos alguna cantidad extra de monedas. En cualquier caso, nosotros vamos a conectar un par de billeteras más y vamos a ver dentro de muy pocos días qué sucede y qué cantidad de tokens nos llevamos y nos vamos llevando durante los meses que vayamos teniendo estas memecoins en nuestra billetera. Creo que es bastante sencillito de utilizar, bastante sencillo de entender. Si tienes dudas, por favor, házmela saber, tanto abajo en la caja de comentarios como también en nuestro canal y grupo de Telegram. Te animo a que te pases por allí. Así que bien, poco más que añadir. De momento lo vamos a dejar en este punto. Estamos restableciendo nuevos vídeos ya que hemos vuelto a España por un par de meses más o menos y vamos a estar compartiendo muchísima información con toda la comunidad. Ahora mismo el precio de Bitcoin y las criptomonedas ha tenido un descenso considerable. La verdad es que bastante considerable. Tenemos a Bitcoin en 55.000 dólares. La verdad es que espectacular la caída que ha tenido en las últimas semanas. Pero sinceramente creo que dentro de muy poco tiempo lo vamos a ver todo explotando hacia la luna. Como siempre, esto ni es consejo de inversión ni absolutamente nada parecido. Pero es mi opinión en base a mi experiencia. Más de siete años en el mercado cripto. Pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir haciendo vídeos. Seguiremos viajando y seguiremos compartiendo información sobre viajando con criptos. Es algo que me fascina y me parece espectacular. Porque las posibilidades con las criptomonedas son infinitas para cualquier sector o para cualquier opción que quieras hacer en tu vida. Pero en cualquier caso, de momento lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Que la aproveches si realmente consideras que es importante y puedes sacarle beneficio. Y también te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram. Lo tienes todo abajo en la descripción del vídeo. Vamos a estar compartiendo más promociones muy interesantes para que no desaproveches estas oportunidades de ganar dinero, airdrops y un montón de opciones muy interesantes. Ahora ya sí me despido. No doy más la chapa. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un super like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.